Muy buenos días, Santiago, muy buenos días, República Dominicana, muy buenos días al mundo, a todas las personas que nos sintonizan a través de el mundo digital, que nos vemos en cada rincón de este planeta Tierra, usted entra a las redes y ahí nos ve, cuando yo estaba en China, Junior, yo veía programas del pueblo dominicano, para darme gusto, yo veía tal programa desde aquí, desde Chile, eso es lejos, saludando a todos, gracias, pero lo que hacía yo, con Raymond Peralta, íbamos a los negocios y poníamos música dominicana para que la gente bailara, bachata, merengue, salsa, bueno, para decir, pusimos una bachata de Raulín en China, oye, sabay, saludando a todos los que nos sintonizan, recordando también saludar a las personas de Nueva York, que nos sintonizan a través de la Hora TV, para todos los Estados Unidos, la zona triestatal, específicamente con sede en el Bronx, allá está la Hora TV, saludando a nuestro amigo Soria, quien es el propietario, saludo a Melvin Hiraldo, allá también, en la parte técnica. Recordarle a todos que se suscriban a todas las plataformas de Luna TV, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, muchos canales de YouTube, tenemos tres canales en YouTube, donde se ponen todos los cortes y la programación en vivo de lo que aquí se realiza. Saludos Junior Buenos Rodríguez, la metralla, buenos días. Saludos mundo, gracias a nuestro Padre Dios, una vez más aquí con ustedes, y gracias a ustedes por mantenerse día tras día atento a la programación de Luna TV. Gracias a los que están allá en la Hora TV, también en Nueva York, zona triestatal. Y gracias a todos aquellos que nos buscan a través de las redes sociales, sigan suscribiéndose. Un saludo especial al vocero del PRM, tu amigo y hermano Bolívar Quezada. Pero, Bolívar, te voy a mandar un mensaje. Mira, no comento en las redes, ya te comenté. Tú estudiaste, tú piensas. Analízate. Él es de los primeros que serán más golpeados. No, no, no. Analízate. Yo me río con él. Mira, el pasionismo. Le va a dar duro eso a él. Miren, lo peor que tiene un ser humano, y más cuando todavía está en juventud, es el pasionismo. Yo le soporto a cualquier persona que entre en edad, que defienda un cheque, que defienda algún beneficio que tiene de un gobierno, pero yo conociendo a Bolívar que no tiene ningún beneficio, que todo lo que ha tenido, lo que tiene en la vida, ha sido en base a sacrificio, a trabajo. Me da pena ver cómo este muchacho se ha apasionado con el PRM. Y te voy a decir algo, yo no lo digo por el PRM, señores. Miren, yo estuve nombrado en el gobierno de Danilo Medina. Y tenía un programa los sábados. Iba a un programa los sábados. Y yo duré cuatro años atacando lo que estaba mal del gobierno de Danilo Medina. Cuatro años y están los programas grabados. Dándole funda. ¿Verdad? ¿Por qué? Y estando nombrado. Señores, el primer compromiso de cualquier ser humano debe ser con el pueblo, con la mayoría, con lo que está bien. Señores, yo no estoy en desacuerdo con la reforma. Yo estoy en desacuerdo con la forma que están haciendo las cosas. Con la manera que le están haciendo. Porque aquí hay muchas cosas que hay que reformar, ¿verdad? Y estoy de acuerdo incluso con la reforma de esa policía. Ahora, yo quiero saber el por qué la policía dominicana hay que convertirla en policía colombiana. ¿Tú sabes una cosa, Juno? Cuando aquí, hace años, muchos años atrás, cuando empezaron a hacer los puentes, aquí vino una compañía que se llamaba Bridge Andina, que significa bridge, puente, se llama bridge y Andina era el nombre de la compañía. De ahí sale la palabra brigandina. Que le dice, tú estás haciendo la cosa a la brigandina. Porque la gente era bridge andina. Entonces, ¿por qué hacer todo lo que se está haciendo a la brigandina? Con ese juidero. ¿Pero por qué? Porque cuando tú lo pasas todo y lo haces todo rápido, la gente se va a quedar así. No necesariamente. Sí. No, no, no. Claro, aquí habemos gente pensante. Gente que buscamos lo que se quiera hacer, lo leemos, lo analizamos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué te digo eso? A los foques. Te voy a poner a los foques. Oye, Teta, cuando anunciaron el lunes lo de la reforma. ¿Tú sabes qué dijo a los foques? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Sí. Esa reforma es necesaria. Nosotros necesitamos que hagan esto y que hagan lo otro. Cuando al otro día el abogado analizó y le dijo, pero mi hijo, tú pagas un 30% en Estados Unidos, de YouTube, y ya vamos a meterte, le vamos a meter un 27, pues tú vas a trabajar para los impuestos. 43 para ti, 57 para los impuestos. Cuando él dijo, cuando hizo así, que analizó, dijo, espérate, rigüera el casé, rigüera el casé. Señores, tenemos entonces que revisar la ley, porque esa ley hay que revisarla. Cambió de una versión. Eso está pasando con mucha gente que usted no sabe cuáles son los impuestos. Entonces, esta mañana le dije yo al compadre mío que el compadre no sabe, no sabe ni de política, no sabe de nada de lo que pasa aquí. Él vive en Estados Unidos, pero él tiene varias propiedades en República Dominicana. Digo yo, digo, compa, ¿cuánto paga uno de sus apartamentos? Digo, ¿cuánto paga tu apartamento, uno de ellos, el último que tú adquiriste de mantenimiento? Dice el compadre, paga al año 53 mil pesos, son unos 4 mil 500 mensuales. Dice, al año son 50 y pico. Digo yo, 50 y pico, ok. Y el apartamento está tasado más o menos en 10 millones. Yo le dije, ¿tú sabías que tú vas a pagar, adicionar esos 53 mil que tú pagas al año, 100 mil pesos más? Si aprueban esa ley. Me dijo, ¿cómo, compa? Él no sabía. Estaba al margen. Dice, ¿cómo así? Digo, sí, porque ellos, sobre tu propiedad que es tuya, ellos te le van a meter un impuesto del IPI a un... Sí, pero tú me estás llevando a dos cosas muy diferentes. Ajá. Yo te estoy diciendo a ti que no todos los escenarios son iguales. Hacia ahí que yo quiero ir. Ajá. Aquel entonces, cuando se podía meter todo por detrás, no había redes sociales, cuando se usaba esa teoría. No se leía de la manera que se le hoy, porque ya yo no tengo que ir a buscar a leer. Y no tengo que irme a un libro de buscarlo con IPI. Ahora yo agarro y busco Google y le digo, no tengo ni siquiera que escribirlo, le digo, búscamelo con IPI. Y me dice lo que es el IPI. Sí, eso sí. Estamos en la era de la comunicación, de la digitalización. Ahora, ¿hacia dónde que vamos, señores? Miren, queremos grabar todo en este pueblo. Ponerle impuesto a todo. Porque incluso hay siete productos que me dicen a mí que lo están sacando, mentira del diablo. No están exentos ninguno de impuestos y se lo compruebo cuando ellos quieran. Inmediatamente tú subiste ese producto en el camión y ya tú estás pagando impuestos. Llegó a un supermercado, llegó un colmado, llegó a un almacén y estás pagando impuestos. Porque tú le estás cobrando impuestos sobre la renta y ese impuesto sobre la renta me lo van a llevar al consumidor final. Sencillo de modrar. Ahora, si estamos en un plan de austeridad, si estamos buscando economizar y le pedimos al pueblo que tiene que hacer un reajuste de su forma de vivir, porque tiene que sacrificarse, tiene que dejar de darse algunos gustos, de comprar algunas cosas, incluso de comprar un inmueble porque no va a tener los recursos. Porque todos tenemos que sacrificarnos por el bien del Estado para que el Estado supuestamente crezca. ¿Cómo tú me vienes a decir a mí que vamos a cambiarle el uniforme a la Policía Nacional? Que no se le ha dicho cuánto cuesta, pero que en ese mismo presupuesto que nos enseñaron el lunes, de la segunda etapa de la reforma policial, le vamos a aumentar a la policía 14 mil millones de pesos y no se ha dicho para invertirlo en qué. Ahora, yo le dije ayer que hay muchos que me están criticando en las redes, principalmente Bolívar. Yo no he visitado Colombia, pero ustedes lo han visitado. Ahora, busquen lo que es la policía de Colombia y busquen ese uniforme. Igualito. Ahora, ¿quién es el comisionado para la reforma policial hoy? Un colombiano. Un general retirado de Colombia que en Colombia no lo quieren y lo mandamos a la República Dominicana. Lo votó la policía de Colombia y en Dominicana los recibimos. Y analícenlo. Salimos de un bebé romo español. Sí, sí, me lo confirmaron que paraba de hotel en hotel borracho. Pepe Vila. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Con todo el respeto que me merecen muchísimo de él. El generalato de República Dominicana no sirve. No tiene ningún tipo de capacidad, ningún tipo de preparación, ningún tipo de reconocimiento. Y por qué el Estado Dominicano no contrata a los generales dominicanos. Que hay muchos de ellos con grandes frutos en este país. Serio, honrado. No, pero recuerda, Junio, que los generalatos aquí son por grupo. No, 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 no. Hay grupo del PRM. Y si queremos hacer una reforma real dentro de la policía, debemos gritar el grupismo y despolitizarla. ¿O no? Ahora, pregunta clave. Resuelve que yo le cambie la ropa a cualquier cuerpo armado, cualquier cuerpo policial, a cualquier institución del Estado. El mejor, el mejor director de la policía que ha pasado por ahí, que yo te puedo decir. Hay muchos buenos. Que yo recuerdo, sí, pero el mejor. ¿Y ahora alguno que no ha sido ni director de policía? El mejor fue el que lloró. ¿Cómo que se llama? Ahora, miren. El que dijo no, el que no se quería ir. Jaime Marte. No, Santana Páez. Santana Páez. No debiera volver jamás en la vida. Ese fue el mejor. Jamás en la vida debiera volver. Bueno, portaba el país en orden. Conozco cosas y no debiera volver. Trabajó bien. Ahora, miren, señores. Ajá. Miren. Pero, oye, ese lo dijo. No me quiten. Ese hasta lloró cuando le iban a dejar la oposición. Aquí hay gente. Miren, aquí hay gente. Él trabajó bien. Miren, aquí hay gente que están en las Fuerzas Salvadas, que están retirados en su casa, que están en la Policía Nacional, que están retirados en su casa. Civiles que tienen más conocimiento que esos dos pedazos de ñame que han traído aquí a la reforma policial. Sí, Junior, pero te voy a decir algo. Es que aquí, yo no sé, hay gentes que tienen tanto poder, que siempre están vinculados en todo lo que tiene que ver con reformas y proyectos y esto. Ah, no, tú estás hablando de la mal llamada sociedad civil. ¿Por qué tiene siempre que está ahí el castaño, Guzmán? No, no, mira, mira, mira. El castaño y de la fin. No, 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 mira. Usted siempre tentó la comisión. Cuando yo escuché el lunes, la señora esta que es de descendencia asiática, no recuerdo el nombre. La señora que habló, sí. Una profesional para mí muy capacitada, pero cuando la escuché, me dio pena. Usted trabajar toda una vida, tener una trayectoria limpia para terminar como una burrundana atrás de un gobierno. Y Castaño y Guzmán, no, te voy a decir una cosa. La familia Castaño y Guzmán es una familia que aquí hay que revisarla. Siempre está pegado en todo. No, no, no. Y en todas las reformas que he estado, en todos los proyectos que he estado incluso. En el tema de Punta Catalina fue de lo que firmó el contrato que no había corrupción y después sale a decir que sí. Sí. Es un doble moral. Así mismo. Miren, señores, vamos a entrar con noticias que tenemos unas cuantas. Anoche, al igual como todas las noches a partir del día lunes, se volvió a realizar los cacerolazos en las zonas exclusivas de la capital. Tenemos imágenes ahí, de nuevo, en toda la zona de Piantini, Naco. Lo está haciendo la clase alta, para que ellos sepan. Y cerca de la zona donde vive el presidente. Vamos a escuchar. Adelante. Wino. 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 Miren, ahí están los cacerolazos. Todas las noches, a las nueve de la noche, se están haciendo estos cacerolazos. Ahora, colócame máster, te envío ahora mismo en calientito, el tuit del presidente Luis Abinader, para que entonces ellos sepan que le están dando de su misma medicina. Le están dando de su misma medicina. Lo que usted antes apoyaba en aquel momento era supuestamente por los conflictos electorales, que usted era voz del pueblo, que aquí se hizo un fraude electoral, que el pueblo tenía. Era un piano para ellos, para ellos era un piano. Era, como decía el presidente, véalo ahí, pónganme el tweet. Una sinfónica. El presidente decía, acabo de escuchar el más bello concierto musical de los últimos tiempos, el cacerolazo por la orquesta sinfónica popular del pueblo dominicano, que toca sus sofisticados instrumentos para la defensa de la democracia dominicana. Viva la República Dominicana. Ahora, yo diría que toca sus sofisticados instrumentos para la defensa del pueblo dominicano y del bolsillo del dominicano y la sobrevivencia del dominicano, le agregaría yo a ese tweet del presidente de este. Miren, eso fue 22 de febrero del año 2020, ese tweet de Luis Abinader. Ahora se lo tocan a él. Por eso es que yo siempre he dicho que una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Toda la subida tienen bajada. Ahora le toca la bajada de él. Ahora, lo que el pueblo no se ha dado cuenta y la mayoría de comunicadores no se han dado cuenta, que los cacerolazos y todas estas reformas juntas sometidas al Congreso han cancelado gente ya. ¿Cómo así? Ustedes no sabían que el presidente ya no tiene los servicios de Mauricio de Bengochea. ¿Lo cancelan? Claro. Búsquenlo, tú y de Bengochea. Ah, no me aseguro el presidente. El de Bengo le aconsejaba que no lo hiciera. No, 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 que lo llevara todo junto le aconsejó. Y cuando empiezan los cacerolazos. Y primicia, señores. Mi amigo de Bengo, Mauricio de Bengo. Que me dicen que también es enfermo. Ah, un tweet, sí. Sigue, sigue, sigue. Es enfermo bebiendo. Ah, me yo buscándolo, espera. Y me dicen que el de Departamento de Estado de Estados Unidos, de Norteamérica, le están pidiendo al presidente que cancele un ministro. De Bengo. Me lo dijeron anoche, me llamaron para eso. No, no va a dar el nombre del ministro porque no me interesa. Pero es de los más chiquitos de tamaño del gobierno. Bueno, ahí luego de Bengo hablando de cosas, de fútbol y de otros países. No, 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 no. Está hablando que va para otros países. Por eso es que él lo está hablando, que cumplió, misión cumplida en República Dominicana y se encontró que compró una casa casi de 3 millones de dólares. Ah, bueno. En el este. Ay, papá. Y que los cuartos salieron del Estado Dominicano. Ha sido aquí, misión cumplida. Estoy hablando. Viendo las palmas y como yéndose ya. Lo cancelaron y habló que va para Ecuador, va para Brasil, para donde lo quieran recibir. Misión cumplida. Pero de Bengo te van a recibir en pocos lados. Todos los gobiernos que tú has asesorado fracasan. Misión cumplida, RD. Dice aquí, déjame ver. Déjame mandárselo a Yeltsin al máster. Ahí está el tuit. Pocos se habían dado cuenta, señores, que de Bengo lo canceló. Reflexionando. Oye, reflexionando y analizando cómo ganar próximas elecciones. Pero voy a ver para dónde. Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Vamos a verlo. Póngamelo a Yeltsin al Mataia. Antes de poner Andy D'Aware. Dice, fue el tuit de de Bengo. Dice, misión cumplida. Reflexionando, analizando ahora en cómo ganar las próximas elecciones. Y mirando hacia el cielo y viendo como unas palmas. Así como a... Usted lo va a ver ahora en pantalla. ¿Me lo puedo poner, máster? Ábralo ahí, sí. Ahí dice, misión cumplida. Reflexionando y analizando ahora en cómo ganar la próxima elección. Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Miren, señores, que cuatro joyitas del país se quiere decir este señor. Pero le voy a dar un dato. Sí, pero dio cátedra en el República Dominicana. No, no dio ninguna cátedra. ¿Dio cátedra? No dio ninguna cátedra. Él era asesor de Lionel. No, no, no. Y después se le fue a Lionel y se fue con Luis. No, mira, el verdadero asesor de este país que dio cátedra. ¿Dio cátedra? Que ganó elecciones con muchos puntos abajo. Él es el que tenía a Danilo. Sí, pero eso fue en una coyuntura. No, la coyuntura fue la de Luis. A Luis lo asesoraba yo y ganaba en el 20. ¿Tú crees? Claro, y todo lo que ha ganado de Bengo, busca cada país que de Bengo ha ganado, ¿cómo es? No, porque el de Danilo, el de Danilo fue algo sui generis, porque él encontró una candidatura con un 30% en enero. ¿No la ganó? Sí, pero espérate, ¿qué se hizo para ganar? Cambió la estrategia completa y Hipólito lo ayudó. Él fue y contrató a Hipólito. Él cambió la estructura. Señores, él cambió la estructura comunicacional completa. La campaña entera de Danilo. ¿Verdad? Pero aparte de cambiar la campaña, contrató a Hipólito. ¿Y Hipólito entonces le faltaba un coquí? Él lo contrató. Un coquí. Hipólito empezó a hablar, hablar, hablar. Ahora, él lo contrató y te puedo comprobar que lo contrató. Esa campaña del 10. ¿Quién construyó la supuesta carretera que se construyó allá de constructores con papá que lo hicieron? ¿Quiénes fueron? Así que Invalación Norte. ¿Fue por amor al arte? Eso lo hizo un señor de Hipólito que era de los constructores con papá. Es que el presidente del movimiento de los constructores con papá en el 12. El que pierde la campaña, agarra y me construye esa carretera. Analícenlo. Por ahí se pagó entonces. Analícenlo. Vamos a escuchar lo que dijo Andy Daguarre con relación a que a la dura carga, que si se pasa esta reforma, la dura carga la tendrán los candidatos del 28. Vamos a escuchar, adelante. Este proyecto de reforma, como yo lo veo, es el libreto de la campaña de la oposición para el 28, si no lo modifica. Entonces, eso es lo que tiene que entender todo el PRD. Y los 9 o 10 candidatos que tiene para la presidencia, yo les recomiendo a esos 9 o 10 candidatos que se lean esto. Esos son los conocidos, son 19 hasta ahora. Son 19, bueno, porque se lo lean, que traten de entender lo que hay aquí. Porque con esto aprobado, lo que se le está llenando es el regreso a la oposición. Y si dentro de dos años esta reforma comienza a dar resultados. Es que no, es que el golpe es muy fuerte. Uno piensa que dándole el 25 entero y el 26, ya al inicio del 27, este país tendría otra marcha, se habrá recuperado. Porque creo que a eso es que se está jugando. Esta reforma, como yo la veo, que descansa tanto en el ITEVIS, en el impuesto a la propiedad, es la primera vez que yo escucho que una reforma aspira a generar unos ingresos importantes del impuesto a la propiedad. Mira, eso solo los países desarrollados lo han logrado. América Latina es muy deficiente en eso. O sea, va a comenzar la DGI, va a tu casa, mire, esta casa suya está valorada, este apartamento en 8 millones de pesos. Pero nosotros hemos hecho un estudio ahora y eso vale 25 millones de pesos. Entonces usted, 25 menos 5, 20, a usted le corresponde pagar 200 mil pesos de IPI. Pero vamos a suponer que tú estabas pagando 20 mil pesos. O, ¿y cómo tú te vas a sentir? Dice, no, pero de esta gente hay que salir rápido, rápido, para ver si viene un cambio de gobierno y cambiamos esto de nuevo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, tú te... Yo difiero de hambre. Ajá. Yo creo que eso en seis meses tiene resultado. Pero negativo. Sí, muy negativo. Mira, si tú buscas lo que está pasando en el mundo. Sí, pero la pregunta que le dijo a Don McKinney fue que si daba resultados positivos en los años. Es que no lo va a dar ni en 50 años. Yo creo que en 20 años. No, no, no. No lo va a dar ni en 50, ni en 100, ni en 500 años. Es que te lo voy a poner fácil. Y se lo he dicho. Mira, lo primero es que todos los pueblos están yendo a una economía solidaria. ¿Sabes lo que es una economía solidaria? Ajá. Ahorrar, guardar y prestar en uno con otro. Sí. Y saliendo de esos préstamos internacionales. Cuando tú empieces a cobrar el impuesto salado, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a desbancarizar el pueblo. La gente se va a salir de los bancos, de las cooperativas, de las entidades financieras. Va a guardar el cuarto en los colchones. Esos cuartos míos que yo tengo en los colchones no los presta a nadie. Pues si Pedro sabe que yo tengo mi peso abajo del colchón, me va a querer atracar. Eso es lo mismo. En un pueblo que tenemos, ¿verdad? Pero segundo. Tú vas a disminuir. Aquí lo que es la mano de obra del sector de construcción. Porque cuando se esté vendiendo menos casas, va a haber que construir menos. Sí. Entonces, en vez de incentivar algo que está en la Constitución Dominicana, que el país debe de garantizarle, que el Estado debe de garantizarle a cada ciudadano dominicano que tenga una vivienda digna, entonces tú vas a quitarle ese derecho constitucional. Pero aparte de eso, señores, todo el dominicano que eche una agüita, como decimos, quiere comprar un carrito. Tú lo vas a quitar porque los carros van a subir entre un 50, 70%. ¿Con qué posibilidad lo va a comprar un dominicano? Pero aparte de eso, señores, aquí se vas a cobrar impuestos hasta por ir al baño. No, pero más aún. A todo lo cometible. Más aún. Más aún. También se van a ir a la informalidad la mayoría de personas que están pagando sus impuestos religiosos. No, no, casi todo. Porque si yo, por estar dentro de la legalidad, mis facturaciones, yo las hago con mis comprobantes fiscales, con mi RDC, con mi factura, y yo reporto al Estado para estar dentro de la legalidad, empiezo automáticamente a trabajar fuera. O sea, ni le doy informe en lo bancarizado, como tú dices. Cobro en la informalidad, guardo en la informalidad y sobrevivo como yo pueda. Como yo pueda. No, que tú vas a sacar del mercado formal. Porque yo voy a convertirme en un agente retentor. Yo mismo retengo mis impuestos. Usted va a decir dos sectores, que uno se va del país y el otro va a la quiebra. El sector hotelero no se va del país porque la mayoría son dueños. Van a tratar de sobrevivir. Ahora, van a tratar también de pagar, por ejemplo, a comprar grado a grado. Para no tener que pagar muchos impuestos, como tú dices. Yo soy un sembrador de tomates, le voy a llevar los tomates y me lo van a pagar en efectivo. Claro. ¿Verdad? Ahora, el sector hotelero está obligado a quedarse aquí porque los hoteles son propiedades muy caras y están ahí. Pero cuando a toda el turista le suba 500 dólares en un paquete de fin de semana, el turista va a dejar de venir a la República Dominicana. Tú estás mandando ese hotelero a la quiebra. Pero un sector, qué fácil, señores, de tú quebrarlo. O no quebrar el sector, sino de tú mandar toda esa mano de obra para su casa. El sector de Zona Franca. ¿Ha analizado el gobierno dominicano cómo opera el sector de Zona Franca en la República Dominicana? Señores, el sector de Zona Franca, hoy se pueden ir toditos del país y no pierden. Y usted me dirá, pero tú estás loco. Se lo va a poner fácil. Señores, el sector de Zona Franca trabaja en nave alquilada. Nada más tienen que rescindir de los contratos de alquiler. Y si a esos países como Costa Rica, como México, el propio Haití, si logra recuperarse, que no pagan impuestos, señores. Entonces, ¿no estamos analizando? Señores, hoy analicen esto. El 90%, más del 90% del que trabaja en Zona Franca tiene nave alquilada. Pero ahora te voy a poner otro sector, Junio. Que es de lo que también me ha golpeado. El sector del alcohol y de los negocios. Pero óyeme, señores. Cuando tú analizas y vas al fondo. Porque tú podrás decir, ah, está bien, eso es óseo. Está bien, eso es óseo. Eso no es necesario. Está bien, no es necesario. Pero, ¿cuántas personas dependen de ese sector? ¿Cuánta gente vive en ese sector? Ahora, si tú agarras y a la bebida me le haces un aumento sustancial, como lo que ellos quieren hacer. Obligas al comerciante a tener que incrementar los precios. Claro. Pero entonces, ¿en qué se traduce eso? Al consumidor final. No, se consume al consumidor final, pero va a ser una baja para el negocio. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el consumidor final? Yo me voy a quedar en mi caja trancada para beberme un traguito. No, no, pero peor algo. Porque yo voy a un negocio y el negocio, con los impuestos que me le mete, más lo que es la ganancia que ellos tienen por los gastos que tienen. No, no, no. Entonces, va a ser imposible ir a un centro nocturno, a ir a un restaurante, a ir a una discoteca. El sector más afectado en esas reformas completas, y que lo analicen los especialistas, que yo lo analicé anoche, son los productores de alcohol dominicano y de cerveza. También. Y tú me dirás, ¿por qué? Te lo voy a poner fácil. Primero, le suben los impuestos a ellos. Tienen que subir de precio. Eso te manda a una baja en la venta. Sí. Segundo, le están dando un tablazo al sector hotelero. Mientras menos cantidad de turistas, menos alcohol se vende. Menos consumo. En los hoteles, menos consumo en los hoteles. Tercero, te están diciendo a ti que van a subir la canasta básica familiar del dominicano, que van a cobrar el impuesto a zonas francas, que la mayoría de zonas francas se van a ir del país. Todos esos zoneros que trabajaban ahí, que se bebían dos o tres potes, que se bebían dos o tres cervezas, van a dejar de beberla. ¿Quién deja de percibir eso? La industria. Señores, vas a la quiebra total el productor de ron dominicano y de cerveza en la República Dominicana. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos. Otro que va muy duro en esa reforma, que nos han dado cuenta, que la mayoría están en el Congreso para que lo analicen, es la banca de apuestas. Tú sabes que aparte de los impuestos que le van a poner a la banca, le van a cobrar otro impuesto. Señores, esto es un gobierno desgraciado. Oye, cobran un 25% del premio, aparte de lo que le cobran a la banca. ¿Y ahora van a subir el premio a un 40? ¿El jugador va a dejar de jugarle también a ustedes? Vámonos a la pausa. Retornamos con Lionel, que habla sobre eso del IPI. Y otros temas más. Venimos breve.